Carmen Barbieri mandó un video desde la internación y su fue aterradora, más dolor que en el parto de Fede. Cordobeses, acá tienen una posibilidad de chiste, un poco negro, pero es humor y ella lo va a entender mejor que nadie, ya se le puede decir a cualquiera que ande con muchos conflictos tenés más problemas que Carmen Barbieri. A la capocómica le pasan todas, pero todas en serio, paseando a su perro, ahora. Tropezó, cayó y como el pichicho tiró con todo de la correa le sacó el hombro del lugar. La reina de los escenarios terminó internada y con el brazo inmovilizado. Profesional como pocas en el país y en el mundo, Carmen les mandó un video a sus compañeros Pampito y Estefanía Berardi para que lo pusieran al aire en el programa que comparten todos los días. Mañanísima. Aún con muchas molestias y todavía incómoda, un rato después salió al aire por teléfono para confirmar lo que había dicho en esas imágenes. Una frase de todas las que dijo resultó espeluznante, no se imaginan el dolor que tenía. Peor que en el parto de Federico. Sí, sí, me dolió más, mucho más, les dijo Carmen para impresionar a los dos. Steffi explicó que ella había salido a pasear el perro a la calle, se cayó y la tuvieron que llevar de urgencia a la clínica. No estaba en ayunas, y como le tenían que dar anestesia general tuvieron que esperar cuatro horas, por eso tanto dolor. La capotómica relató cómo fue el accidente. Volví de trabajar y había que sacar al perro. Así que le puse la correa como siempre y me lo llevé a la calle. Venía todo bien hasta que me tropecé en la vereda con una baldosa que estaba alta y caí de rodillas. Ahí me dio un primer golpe pero lo peor vino después porque con mi caída se ve que el perro se asustó. Tiró con todo de la correa y me sacó el hombro del lugar, recordó. Quedé tirada en la calle y en un grito de dolor. La gente se acercaba y se daba cuenta que era yo. Lo mismo me pasó en la clínica. Y bueno, las enfermeras y las chicas que me atendían me reconocían y me venían a hablar. La noche dentro de todo la pasé bien, sin mucho dolor ni problemas para descansar, expresó Carmen. Más tarde, volvió a sorprender al asegurar que todos se asustaron, menos Fede. Federico me llamó y me dijo otra vez te caíste, mamá. Tranquila, te va a ir bien y nos vamos a estar viendo otra vez. Cuando se puso en contacto telefónico con ellos, Barbieri informó que estaba a la espera de que le dieran el alta. Si no es hoy será mañana, pero están viendo cuando me voy, contó. Vamos. Carmen, compra ruda, pone una ristra de ajo en la cocina, una cola de conejo de llavero y la foto de pugliese en la billetera por favor. Gracias. 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 Gracias.